Música Hoy quiero contarte una bonita historia que he aprendido Los conocíamos del hino, la serie me la presento Ella me ha explicado, que es un hombre amante de los niños De los pobres y obligados, buenos solidarios y santos Ven Mastelino, voy a seguirme un paso Muéstrame el camino, quiero abrazarme a ti Óyeme Marcelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Yo sé que le diste, amando al Padre y la naturaleza Que siempre deseaste, servir a Dios y a los demás Tu entrega fue grande, confía no en la Virgen María Y dice que es un hombre, a tu familia le manda Ven Mastelino, voy a seguir tus pasos Muéstrame el camino, quiero abrazarme a ti Óyeme Marcelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Ven Marcelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Ven Marcelino, voy a seguir En tus pasos, muéstrame el camino, quiero abrazarme a ti Óyeme Marcelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser, quiero ser como tú Déjame conocerte, quiero ser como tú Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser, quiero ser como tú